Pradales y Puigdemont, uno de los socios que está empeñado en tirarle por tierra todas las leyes, vamos, dejadle hacer el ridículo, que creo que es lo que más le gusta a Puigdemont, y Manuel Pradales, el en Dakari, ha dicho que ve a Sánchez con ganas de tirar toda la legislatura y él parece ser que, raudo y veloz, solicito y servicial, le ha dicho que él va a poner todo de su parte para que así sea, que Dios nos pille confesar. La cuestión que yo obtengo de la reunión que he celebrado con el presidente Sánchez es que tiene ganas de continuar con una legislatura larga y por lo tanto que va a trabajar en ese sentido para que la legislatura mantenga su estabilidad y en ese sentido, desde el gobierno vasco y como el en Dakari, lo he manifestado en otras ocasiones, Euskadi va a jugar a favor de la estabilidad en el Estado porque Euskadi es una importante pieza dentro de esa estabilidad y porque además creo que la estabilidad es buena para poder seguir avanzando en cuestiones tan relevantes como las que acabo de comentar que afectan a la mejora del autogoberno para las vascas y los vascos. ¿Se dan cuenta? Es como el juego aquel de tirar de un extremo o tirar de otro, ahora llegan los vascos y te lo doy todo, claro, a ver que me das a cambio, y los catalanes diciendo, nana y de la China. Bueno, esto es un ejercicio de voluntarismo que se ha repetido unos días antes con Yolanda Díaz, ha hecho exactamente las mismas declaraciones. Ellos ven muy complicado continuar con la legislatura y salen a hacer unas declaraciones, bueno, para un poco tranquilizar a esa tibia mayoría de gobierno en el sentido de que van a tirar para adelante, pero como hemos dicho, hemos estado comentando anteriormente, pues solo van a poder aprobar leyes a base de decretos, lo cual a mí me genera muchas dudas, estaba diciendo aquel compañero que lo van a poder hacer, y Juan de Dios también, pero... Ricardo. Sí, Ricardo y Juan de Dios, pero habrá algunas de esas, de esos pretendidos decretos-leyes que choquen con la Constitución, porque entonces lo que pasa nos abocaremos a recursos, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, con lo cual, incluso aunque aprueben esos decretos-leyes, va a ser difícil que entren en vigor, o sea, que la legislatura está, ha llegado yo creo que a un camino sin retorno. El objetivo es seguir en el poder, no es gobernar para los españoles, es simplemente seguir en el poder, es decir, es un objetivo personalista. Fijaros que hay una cuestión, que esto sí que me parece muy importante, siempre se ha hablado de, o ellos hablan de la mayoría progresista, vamos a ver, el PNV progresista, es que el lema del PNV son rey y leyes viejas, ¿no? O Dios y leyes viejas. Es el socio natural del Partido Popular, de la misma manera que también es el socio natural de Juntson, naturalmente partidos de derechas y además cristianos. Efectivamente. Bueno, pretendidamente cristianos. En estas declaraciones lo que estaba haciendo era una amenaza velada, y no tan velada, lo que le estaba diciendo es una realidad a Pedro Sánchez y es un gobierno inestable. Cuando ha dicho que Euskadi, que no sé qué es eso, porque no existe, existen las provincias vaso-hongadas, existe Vizcaya, existe, pero no sé qué es Euskadi, ni Euskal Herria, no sé qué es eso. Y habla de que va a apoyar a la estabilidad del Estado y dice, porque Euskadi es, se ha quedado sin saber cómo salir de esa, porque dice, claro, yo digo que Euskadi es un país independiente de España, pero claro, entonces, ¿por qué voy a apoyar la estabilidad de España? Pero, entonces dice, porque Euskadi es importante para la estabilidad. Lo que quiere decir es que el secesionismo vasco, que no es cristiano, o sea, han asesinado, y bueno, en esto incluso, en fin, han asesinado, han robado, o sea, son, mienten, pero bueno, son partidos de inspiración cristiana. Bueno, una cosa es que vayas a misa, una cosa es que vayas a misa y otra cosa es que te aproveche la misa, ¿no? Es igual que leer, tú puedes leer, pero puede que lo que leas no seas capaz de entenderlo, ¿no? La lectura comprensiva. Esta gente va a misa, pero sale con intención de matar, ya matado y asesinado, a gente que opinaba de forma distinta. Lo que quiero decir es que el proyecto no es solamente mantenerse en el poder, el proyecto es de ruptura de España, y eso significa romper la igualdad y la libertad entre todos los españoles. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Amordazar, además, a todos los españoles. Estamos en esas. ¿Qué es lo que estamos viviendo?